¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Samuel Pastelerito, un escultor de delicias. El día de hoy voy a hacer unas ricas galletas. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestras galletas son huevos, mantequilla, azúcar morena, harina, chocolate al 65%, almendra, azúcar, fécula, sal y bicarbonato. Nuestro primer paso, vamos a adicionar a nuestra batidora la mantequilla. La adicionamos, toda la mantequilla, después vamos a adicionar la sal y empezamos a batir. Y ahora vamos a adicionar los huevos y vamos a seguir batiendo hasta que todo se disuelva. Subimos y a batir. Vamos a empezar a adicionar todos los ingredientes, vamos a adicionar la harina, después vamos a adicionar el chocolate, después vamos a adicionar la azúcar, la fécula, la sal, el bicarbonato. Listo, ya adicionamos todos, la amigna, el chocolate, el azúcar, la harina. Listo, ya está nuestra masa. Miren cómo quedó nuestra masa. Vamos a sacar mi bandera. Con un poquito de harina nos vamos a untar las manos para que no se nos pegue la masa y empezamos a hacer bolitas. Estas van a ser nuestras galletas, miren, así. Y estas van a ser nuestras galletas. Miren cómo está quedando, se ve rica la masa. Voy a hacer la última bolita, miren, y acá. Listo. Como siempre, mi papito está ayudándome y ahora vamos a ir al horno a 180 grados por 12 minutos. Listo. Ya salieron del horno nuestras galletas. Vamos con cuidado a coger las galletas. Vamos a organizarlas, las galletas. Vamos a ponerlas así. Vamos a dar toda la vuelta. Así, decorarlas bien bonitas. Una más aquí. Otra por aquí. Y eso. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como La Kitchen Oficial. Dejen un comentario cómo les pareció esta receta y un buen like. Vamos a probar una. Están deliciosas. Qué delicia. Mi nueva novia.